Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre la ética, la moral y el desarrollo de la conciencia moral en cuestiones bien básicas y bien sintetizadas, sin grandes desarrollos para entender un poquito más que las relaciones o las cuestiones por las cuales vivimos o tomamos determinadas decisiones dependen no solamente de las leyes y las cuestiones legales, sino también de distintas cuestiones morales pero bueno, para entender esto primero hay que ir paso a paso el primer paso para conseguir no solamente vivir, sino vivir bien la importancia de la ética y la moral sirve para no solamente sobrevivir las personas pueden sobrevivir sin tener idea de lo que es la ética, sin cumplir normas morales sin absolutamente nada, se puede sobrevivir, de hecho en Argentina lo hicimos hace 200 años de esa manera se puede sobrevivir, pero la importancia de la ética y la moral es que te permite no solamente sobrevivir sino vivir bien, conseguir otra cosa que significa vivir bien el primer paso para, a ver, no conseguir definitivamente como si fuera una utopía como si fuera una isla utópica que está allá y ya vamos a alcanzarlo a cualquier momento sino hay que pensarlo como una especie de horizonte, como una especie de línea en el horizonte en donde yo cada vez que me acerco más a ese vivir bien, esa línea se va alejando y nunca vamos a alcanzar el vivir de la mejor manera posible, ideal y utópica pero bueno, siempre si nos vamos acercando cada vez más, no vamos a vivir al 100% pero cada vez vamos a vivir un poquito mejor y esa sería la idea el primer lugar o el primer paso para conseguir esto es entender qué significa la ética y qué significa la moral en primer lugar, bueno, empezamos por la moral que es más sencillo la moral es el conjunto de normas y el conjunto de reglas que rigen en la sociedad que no están escritas, no están tipificadas pero que todos las reconocemos y las reconocemos como necesarias para poder vivir coherentemente para poder vivir bien por ejemplo, no sé, si yo me tomo un colectivo a ver, a mí no me van a meter preso si yo saco el boleto y empiezo a gritar por todos lados o saco el celular y empiezo a hablar lo que me decía mi tía Norma en la última reunión de Navidad oh sí tía, te acordás ahí gritando los cuatro vientos o sea, en el colectivo repito, no me van a meter preso yo no estoy violando una norma legal pero sí estoy violando una norma moral ¿por qué? y porque a vos te gustaría que alguien suba al colectivo y se le ponga a gritar, a hablar cosas de su índole privada molestando todo lo que está el resto y la verdad que no, no genera una buena convivencia no genera algo que nos genere gusto que lo disfrutemos o que nos halle orientar ya al bien justamente todo lo contrario es algo que gasta, que choca, que puede generar hasta conflicto ¿se entiende? entonces, siempre cuando pensemos en las normas morales recuerden, la primer norma moral para cualquier pensador siempre es la famosa a vos te gustaría que te lo hagan ¿no? bueno, entonces no lo hagas o al revés a vos te gustaría, por ejemplo si necesitas ayuda ¿a vos te gustaría que te ayuden? y sí y bueno, entonces tenés que ir y ayudar a las otras personas entonces, eso es el significado básico de lo que significaría la moral ahora, con respecto a la ética es la reflexión que yo hago con respecto a esas normas morales che, ¿por qué está mal que alguien entre a un colectivo a los gritos? entonces yo me pongo a pensar y bueno, porque a lo mejor en el colectivo hay otras personas que están pensando en otra cosa o que están, no sé es un momento de descanso que quieren desconectarse desenchufarse un poquito y mirar por la ventana el paisaje qué sé yo, cualquier cosa y genera molestia genera malestar entonces, esa es la justificación de por qué está mal gritar en un colectivo toda esta justificación todo este por qué toda esta reflexión ese es el terreno de la ética eso es cuando me pongo a pensar el por qué de las normas morales ahora, el segundo o sea, el primer paso para conseguir este vivir bien es reconocer qué significa la ética y qué significa la moral el segundo paso el segundo paso es justamente utilizarla o sea, utilizar la ética es decir bueno, a ver, nosotros acá acá en esta sociedad actual en la Argentina del 2020 en pleno coronavirus tenemos ciertas normas morales ciertas normas morales que toda la sociedad las reconoce y que pueden o sea, que pueden actuar cumpliéndolas o incumpliéndolas recuerden el ejemplo colectivo yo si quiero puedo violar las normas morales y nadie me va a meter preso pero si voy a tener una repercusión negativa qué significaría esto qué va a pensar la sociedad de mí si yo violo las normas morales ¿se entiende? qué van a pensar todas las otras personas que están en el colectivo si yo entro a los gritos la próxima vez que yo me suba a ese colectivo me van a ver saco el boleto con la suba y me van a decir otra vez el pesado el que grita con la tía Norma ¿se entiende? yo voy a tener una repercusión negativa con respecto a la sociedad ahora el segundo paso entonces sería bueno el reflexionar sobre todas esas normas morales che a ver ¿por qué estás bien? ¿estás bien visto esto? ¿o por qué está mal visto esto? ¿se entiende? a ver ¿y qué? ¿esto estaría bueno que sea así? ¿estaría bueno que se modifique? esto esta norma yo a mí me parece bien esta norma me parece mal por esto, esto y esto entonces ese es el segundo paso y el tercer paso el tercer paso para poder conseguir o mejor dicho acercarnos cada vez más a este vivir bien es justamente actuar conforme a eso es pensar planificar esto sería en el segundo paso ¿no? sería planificar el tipo de sociedad que me gustaría vivir ¿se entiende? cuando yo me pongo a reflexionar sobre las normas morales justamente yo reflexiono el por qué y mientras estoy pensando en ese por qué yo al mismo tiempo estoy construyendo el tipo de sociedad que me gustaría vivir y a mí la verdad que me gustaría que nos respetemos el uno al otro y que una persona se dé cuenta que si grita y tiene gente alrededor y capaz que la otra persona se molesta entonces bueno una norma moral sería andar por ahí sin gritar entonces esa es una reflexión ética sobre el mundo que me gustaría vivir entonces el último paso el tercer paso es aplicar esa conducta ese conjunto de conductas que me van a llevar me van a guiar al mundo que me gustaría vivir y no solamente en el mundo en el que vivo recuerden que siempre a ver hasta en esto hasta hay que ser maquiavélico en este punto recuerden de partir del punto de partida del mundo actual yo no puedo planificar una sociedad partiendo de una sociedad que no existe no yo tengo que partir de la sociedad actual para tratar de llegar a la sociedad en la que quiero vivir y en esto corresponde en esta cuestión en este último punto corresponde no solamente actuar yo actuar uno según mis criterios éticos individuales para poder conseguir el tipo de sociedad que me gustaría sino también justamente esto que estoy haciendo en el video yo en este momento que estaría copado estaría buenísimo que cuando puedan y cuando tengan la posibilidad lo vayan duplicando lo vayan replicando como si fuera un challenge de Instagram justamente explicarle estas cuestiones a las otras personas que no saben lo que es la ética que no conocen lo que es la moral porque nadie se los enseñó o porque dieron por sentado que lo sabían cuando nadie se los haya enseñado chicos absolutamente nadie nace sabiendo nada o sea siempre hay que explicar las cosas entonces cuando ustedes explican por ejemplo esto que estoy haciendo yo en este momento cuando ustedes están explicando qué significa la ética la moral cuál es su importancia para poder vivir bien y no solamente sobrevivir lo que están haciendo es llevando a otras personas a ese primer paso llevando a otras personas a ese primer paso de reconocer qué es la ética y qué es la moral para después reflexionar sobre el mundo y después llegar al tercer paso de empezar a intentar modificarlo entonces en este caso en este momento por ejemplo yo que estoy haciendo el video estaría ya en el tercer paso y estoy haciendo las cuestiones para tratar de explicarlo no solamente en mi vida privada sino en la cantidad de personas que me rodean para que a su vez lo vayan multiplicando se lo vayan explicando a otros y eso crezca exponencialmente como gracias a Dios no crece coronavirus y como tendría que crecer el entendimiento de la ética y la moral para poder vivir un poquitito mejor aunque sea lo último con respecto a esto lo último con respecto a esto existe una teoría también con respecto al progreso histórico de la conciencia moral la conciencia moral es la parte de la conciencia que nos advierte antes de realizar una acción nos advierte decir che para flaco esto que estás haciendo va a estar mal o al revés che hace esto que está buenísimo por ejemplo hay un ciego que quiere cruzar la calle entonces yo lo veo e inmediatamente cuando lo identifico mi conciencia moral me dice ayudalo es una especie de reacción automática es una reacción automática en ningún momento me pone a explicar el por qué mi conciencia moral nunca me dice no mirá ayudalo porque tiene una dificultad y si a vos tuvieras una dificultad te gustaría que te ayuden si bueno entonces ayudalo todo eso ya corresponde al pleno de la ética porque es una reflexión del por qué la conciencia moral actúa automáticamente yo reconozco la norma moral ciego calle ayudo se entiende entonces yo lo ayudo a cruzar la calle entonces esa conciencia moral antes de realizar una acción siempre me dice che o sea me motiva che dale hazela haz esto que está bueno está copado permite es un pasito más para el vivir bien para el vivir mejor o si es algo que la sociedad tiene rechazo no che para no grites no te rías como una hiena en el medio del bondi por más que te hayan pasado el mejor meme de la historia porque te van a ver mal y a la sociedad no le gustaría se entiende o sea por lo menos reíte pero no como una hiena por lo menos como que me frena me frenan las acciones que generarían una especie de rechazo una especie de repulsión en el resto de la sociedad y que es lo que plantea Habermas con respecto a esto con este desarrollo de la conciencia moral plantea que se puede plantear una línea de evolución en el desarrollo de las relaciones sociales a lo largo de la historia en todas las sociedades que esa relación ese tipo de progreso puede ser positivo o puede ser negativo puede ser que subamos o puede ser que bajemos y esto en que se relaciona se relaciona con el conocimiento de la conciencia moral y con la aplicación que se realice en el mundo y como se puede ver esto bueno básicamente lo que plantearía muy sintético muy sintético y bajado bastante a tierra sería que cuando una sociedad reconoce las normas morales cuando en una sociedad todos sus miembros actúan teniendo en consideración estas advertencias de la conciencia moral che, guarda que te está mal che, hace esto que está copado y actúan en consecuencia actúan en consecuencia los seres humanos encuentran una forma de relacionarse positiva en donde se basa más en las cuestiones relacionadas con la palabra que en las cuestiones relacionadas con la violencia porque si nos ponemos a pensar si nos ponemos a reflexionar éticamente sobre las cuestiones es un dicho muy corriente hoy en día que bueno tratar de solucionar las cosas con las palabras la violencia no lleva a nada es destructiva no te permite nada pero a ver una cosa es decirlo y otra cosa es tener plena conciencia de lo que significa eso tener plena conciencia y actuar en consecuencia de eso no porque no justamente volviendo a los tipos de acción no porque es una acción tradicional ah si lo hago automáticamente como acción tradicional violencia no palabra sí no sino una acción racional por medio afines porque si yo sé que actúo por medio de la violencia voy a generar cada vez un progreso de violencia cada vez mayor una bola de nieve cada vez más grande que va a terminar en cualquier cosa va a terminar en cualquier cosa entonces con la utilización con el desarrollo de la conciencia moral las personas o por lo menos lo que plantea Javar es que las personas van ganando esta toma de conciencia de que no son uno solo en el mundo y que cada uno puede hacer lo que quiere sino que basándose en esa simple ley moral de a vos te gustaría que te lo hagan no? bueno entonces no lo hagas basándome en eso cada vez que voy a realizar una acción lo que terminamos generando es una una mancomunidad muchísimo más sólida muchísimo más sí muchísimo más sólida muchísimo más afianzada en donde disminuirían los conflictos de manera enorme porque si cada uno piensa solamente en sí y no piensa piensa solamente en uno y no piensa en lo que le puede llegar a hacer a los demás este se genera una disrupción cada miembro de la sociedad se va separando se va apartando este y cada uno va tirando para su propio lado y ahí es cuando la sociedad como que va va perdiendo los dientes del engranaje y no funciona a la mejor manera posible para que pueda funcionar con estos dientes de los engranajes y pueda rodar y podamos no solamente repito sobrevivir sino poder conseguir este vivir bien lo que plantea Jarmas es que se tiene que dar este desarrollo de la toma de conciencia de lo que significa la conciencia moral y no solamente eso sino actuar en consecuencia reitero no solamente para vivir como puede vivir cualquier animal sino para vivir bien como debería ser el objetivo de los seres humanos vamos a ver vamos a ver